Más para Rosemont, ahora sí, todas alineadas, allá van las participantes, salida pareja queda un poquito comprometida la gran calidad y penúltima Rosemont por la parte interior Plus Ultra con White Sensations a pelear por el primer lugar, también se está incorporando el ejemplar número 9, Biloxi Queen mientras tanto en el cuarto lugar está corriendo Tis Beauty, ataca para el quinto puesto Rosemont a unos cuatro largos en el penúltimo lugar está avanzando por la parte exterior la gran calidad y se quedó Ana Lady en el último puesto, recorren en 22 segundos, cuatro quintos, el primer cuarto de milla hay pelea cuando pasa la punta Biloxi Queen en el segundo Plus Ultra, tercera White Sensations, ataca Rosemont para el cuarto lugar pese a los tropiezos en la partida viene para el quinto puesto Tis Beauty en el sexto lugar la gran calidad, última lejos Ana Lady, giran la última curva, entran ya al derecho dominando Biloxi Queen en el segundo Plus Ultra, Rosemont se presenta por la parte exterior, 300 metros para el final Biloxi Queen dominando, Plus Ultra busca el centro de la cancha, Rosemont para el tercero, Biloxi Queen adelante abre con tres de ventaja, Plus Ultra defiende el segundo, Rosemont para el tercero, adelante Biloxi Queen por tres y medio, Biloxi Queen número 9 segunda Plus Ultra, tercera Rosemont, cuarta la gran calidad con White Sensations después Tis Beauty y Ana Lady en el último puesto Bip